La primavera de la vida es un plato de lloramiento Cuando el rato de la vida es un plato de la vida es un plato de la vida Me he enterado y te guardé la pena por mi mamá suena Y te prometo que te voy a buscar Es una promesa que se cumple, si no me dejes a llorar Y te prometo que te gusta de vida, yo te voy a buscar Y te prometo que te abraan y te Akbar Y te remade por mi mamá y te Initviara Y tedetamos cuando удобes necesariamente Y te prometo que te con tu o un hombre Y tu tú te mando caeder un hurón Y ministro y me lloras Y tú te manda deeper y vas a matar Y tú te mando la persona menor Y mi sola internally Y te prometo que te vacation Lo que es más que me va a parar Y por ti Lo que es más que me va a estar en mi país Y por ti Cada vez en algún lado lo voy a descartar Como si yo me voy a descartar En el mundo de los años y yo me voy a descartar Como si te queda bien Después lo que es más que me voy a descartar Como si debemos llegar a volver Como si fuera la última vez Si estás despierto de tu lado Ahora te alejaré Y del tiempo que demore Pensamos un poco más Para que si no se te desigual En el mundo de los años y yo me voy a descartar Como si te queda bien Pero no te alejamos No en el mundo de los años y yo no lo teníamos No en el mundo de los años y yo me voy a descartar No en el mundo de los años y yo me voy a descartar No en el mundo de los años y yo me voy a descartar No en el mundo de los años y yo me voy a descartar